¿Qué tal amigos? Grupo en Tiempo Comunicaciones pues hoy trece de febrero pues según se festeja el día del amante y pues hoy nos dimos a la tarea de ver qué es lo que venden el día de hoy y pues como usted va a observar pues venden desde amarres, veladoras y hasta conjuros para poder tener a la persona que pues se desea aunque esta persona no quiera estar con ellos y esto se vende aquí en el mercado dieciséis de marzo, vamos a ver. Lo que más gusta la gente, el amor y la protección de la amante y va a ser. ¿Esta semilla tiene algún nombre y cómo se cultiva? No, de hecho es una semilla y este, nada más se hace cuenta que no, no se cultiva porque de que se ocupa nada más para la abundancia, se pone nada más en lo que son las plantillas, pero no encima es una semilla que termine como tal. Ah, ok. ¿Y si durante estos días aumenta la venta o es una venta temporal de cuestión de que la gente sufra desamor? No, de hecho fíjate que yo he visto que más buscan esto como por la temporada de diciembre, que creo que es cuando la gente anda más nostálgica, yo ahorita no he visto tanto. Que busquen, sí busquen esto muy recurrivelmente, pero más es por entender, que es cuando siento que la gente se siente más oiga. Este, ¿y qué otros productos pueden encontrarse o expenderse para los sistemas del amor o los amarres que les llaman? Pues por lo común siempre van a ocupar las geladoras rojas, este, los polibris, pues por lo común siempre van a ocupar las geladoras rojas, este, los polibris, el azúcar, hay una loción que se llama ven a mí, este, o también puedes usar una loción en las geladoras que se llama abre camino, esa es la gente que se ocupa para que si no se te acerque el amor, se abran los caminos, como mediante, se usa igual día. Pues como usted lo pudo escuchar, es lo que más se vende el día de hoy, 13 de febrero, así está la superstición en, en este municipio donde, pues lo que más se vende son velas aromáticas o, eh, velas con que se le ofrece a esta persona a la santa muerte, para que pueda ser, pues la persona, el amor de su vida, o que lo retenga para siempre. Para Grupo de Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Agustillo. ¡Gracias!